Estamos felices de contarte que regresa la Feria Navitrans y este año venimos recargados para darte una experiencia inolvidable super descuentos en repuestos ofertas especiales para nuestras marcas de vehículos y maquinaria combos especiales de lubricación promociones en servicios en nuestros talleres experiencias especiales en nuestros stands exhibición de equipos de las marcas internacional hyundai fotón y shantong lanzamientos de nuevos productos charlas técnicas sobre nuevas tecnologías nuevos motores y novedades de las marcas invitados especiales regalos rifas música y comida harán parte de este espacio creado para celebrar juntos te esperamos en medellín y pereira el 7 y 8 de junio y en bogotá y bucaramanga el 14 y 15 de junio ven y hagamos de este día uno para la historia